¡Hola a todos! Hoy os traigo otro vídeo con la legislación de otra comunidad autónoma. En este caso, os traigo Aragón, ¿vale? Recordad que tenemos LOE 11, LOE como siempre, Ley Orgánica 2 del 2006, Real Ley 2513 y la Orden 9 de mayo del 2007. Además, la evaluación está en la orden del 26 de noviembre del 2002. ¿Vale? Eso, por ahí. Aparte, la atención a la diversidad, tengo apuntado, creo recordar, a ver, Decreto 217 para 2000 del 19 de diciembre y la Orden 30 de mayo del 2001, ¿vale? Echarle un ojo porque si acaso me he confundido en algo, porque lo tengo todo apuntadito, no se me olvide. Y luego también tenemos la 11, como siempre, la del 2013, recordadlo, diciembre es lo que fue, sí, Real Ley 226 y la Orden 16 de junio del 2014, que es la que rige. Luego tenemos la orden de evaluación que ha salido ya, que fue el 31 de octubre del 2014 y la atención a la diversidad todavía no, por lo menos a mí no me ha llegado. Lo mismo cuando publique el vídeo, que sabéis que siempre trato un poco en editar y en publicar y todas estas cosas desde que lo grabo, pues lo mismo ya ha salido la atención a la diversidad, ¿vale? Y si no, pues nada, intentaré mantenerlo actualizado. Y nada más, que espero que os sea útil y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.